en Regeneración MX y miembro, miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, dicen muchas personas que me han escrito, ya deja de decir que hay un odio contra López Obrador, que nada más quedas mal tú, por exagerado, por amarillista. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué es todo el mierdero que vemos en Twitter? Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Me imagino que también has revisado con qué tono y cómo cubren los medios de comunicación, electrónicos, digitales, impresos, este segundo contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, querido Vicente, público memorioso, buenos días. Sí, bueno, decía el filósofo francés Michel de Montaigne, que nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis. Y eso es lo que hacen los personajes de los medios de comunicación corporativos. Y sí, es una embestida, es un ataque en contra de las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, carecen de sustento metodológico. Son opinócratas, vamos a llamarle así a estos personajes. No es algo que nos estemos inventando aquí en Sin Censura. No, hay que revisar, por ejemplo, los periódicos El Universal, El Reforma. ¿Qué periódicos? Y nos vamos a dar cuenta de estas críticas, que son críticas ya completamente traperas. No hay ningún argumento que diga, a ver, estos son los programas de López Obrador, concretamente los programas sociales, esta es la reforma eléctrica que se plantea, esta es la crítica y esto es lo que nosotros proponemos. No, no se trata de eso, se trata de decir sandeces, se trata de apelar a la ignorancia, a lo que decía Martin Luther King, que, pues bueno, no hay nada más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Y eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste, en estos tuits no hay ningún buen mensaje, nada propositivo, nada positivo para la salud del presidente de México. Y no es que se trate de inhibir la crítica, es que hay que realizarla con muchísima conciencia y no lo hacen. Este tipo de personajes que tú mencionas, por ejemplo, Chumel Torres, Cayo de Hacha, toda esta gentuza no tiene ideas, tiene ocurrencias, eso es lo que sucede. Y, bueno, prueba de ello es la columna de hoy de Guillermo Sheridan en El Universal, la columna de hoy de Carlos Loret de Mola, que imagínate, Carlos Loret de Mola en su columna de hoy en El Universal, se atreve a hablar de montajes. El Lord Montajes se atreve a hablar de montajes. Esto sí es el mundo bizarro, es el mundo de cabeza. No hay, insisto, argumentos en esta embestida, en este ataque. A mí me parece que hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo hace bien, hace un trabajo solvente, un trabajo que, pues bueno, nos da cuenta de que la cuarta transformación, como dijo el propio López Obrador, la hacen, la hacemos todos y todas. De eso se trata, de un trabajo conjunto. No de toda esta ola de críticas que se realizan en torno, ya no digamos a los programas, insisto, del gobierno federal, sino a la persona de López Obrador. Querido Ricardo, incluso los que considerábamos más serios se han destapado. Algunos que considerábamos periodistas serios se están resbalando. Perdón que te interrumpa por el caso de Dolly Esteves. Es lamentable. La periodista corresponsal mexicana en Washington escribe, retomando la publicación del Reforma, del creo que es gripe al estoy contagiado. ¿A cuántos habrá contagiado? Y responsabilidad imperdonable en cualquiera, pero más en un presidente. Sí, presidente con minúscula, escribe Dolly Esteves. Y luego, son muchos los jefes de Estado que han contraído COVID desde 2020. Macron, Trump, Johnson, Lukashenko, Yamatei, por mencionar un puñado, pero solo López Obrador y Bolsonaro se han contagiado más de una vez. Saquen sus conclusiones. No, pues qué equivocados estábamos. Esos que los consideramos periodistas serios, a los que le piden a la gente saquen sus conclusiones. Pues yo saco una conclusión, que el presidente trabaja un chingo y ya. Pero bueno, nada más quería mencionar este caso que en lo particular me dejó anonadado, diría el presidente. Así es. Bueno, estos personajes en realidad siempre han sido estúpidos, porque hay que recordar aquella frase de Francisco de Quevedo, pero no lo han leído nosotros y hemos leído a Quevedo y el público memorioso también. Y Quevedo decía que todos los que parecen estúpidos lo son. Y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Y este es el caso de Dolly Esteves. Esa es la realidad pura, dura y cruda. Y eso les duele. Nosotros no tenemos eufemismos. Nosotros hacemos críticas frontales. No estamos aquí en el periodismo para ser amigos. Y el presidente tampoco está aquí para enfrentar a todos esos personajes neoliberales que han sido lesivos en la historia de este país. Está aquí el gobierno de la Cuarta Transformación. Y esa transformación que no pueden parar, que está en curso. ¿Para qué? Para quitar a esas élites del poder, para quitar a esos personajes que desde el PRI, que desde el PAN, y a lo largo de la historia de 60 años de una dictadura que parecía perpetua, que como decía Juan Montalvo, amenazaba con quedarse con todos los recursos únicamente para 12 familias en este país. Y eso es lo que les está doliendo. Por eso pagan tanto y por eso encontramos tuits que están redactados prácticamente con la misma pluma. Es con el mismo pie forzado porque se están repartiendo dinero. Dinero increíblemente para desinformar, para hacerle creer a la gente que lo que está haciendo López Obrador es contra el pueblo. Y no es así en absoluto. Los Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leiva, Goldenberg, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba. Todos estos personajes siempre han pertenecido a esa élite, a esa élite periodística, a esa élite cultural. Y se han repartido becas, subsidios, videocomisos, apoyos. Y eso es lo que López Obrador les está combatiendo. Y por eso apenas ven algún malestar en el presidente, un malestar físico, un malestar médico, que como tú dices es el resultado del trabajo que realiza de lunes a viernes y fines de semana, porque uno de los estúpidos periodistas que están acosando al presidente con preguntas sosas, le preguntó, y no hay forma de que en algún momento pueda parar. No, la transformación no se puede parar. ¿Cuántas personas han sido perjudicadas precisamente por este modelo neoliberal que imperó aquí desde hace cuánto? Pues bueno, mencionemos tan solo al jefe de la mafia del poder, como le dice López Obrador a Carlos Salinas de Gortari. Y desde entonces se ha desvalijado a la nación en contra del pueblo mexicano. Darle becas a los niños sin que se les ponga el mote de talento me parece la mar de bueno. Darle apoyo a los adultos mayores, a las mujeres, a los pequeños empresarios me parece lo mejor que se está haciendo, pero eso no lo van a destacar en los medios de comunicación corporativos que están aquí una y otra vez haciendo burla, haciendo sarcasmo, pero que no aportan datos duros. El periodismo, el periodismo social tiene que ser esto y no otra cosa. Y ese tipo de ejercicios no lo realizan estos personajes. ¿Qué lejos estamos de aquel periodismo que en algún momento se practicó en el siglo XIX y a principios del siglo XX mexicano en este país? ¿Qué lejos estamos de los grandes pensadores? Como decía hace un momento Toño, hablaba de la raza de bronce, hablaba de la raza cósmica. ¿Qué lejos estamos de Justo Sierra? ¿Qué lejos estamos de José Vasconcelos, de Samuel Ramos? No, ahora tenemos a estos personajes imbéciles, idiotas como Chumel Torres y no son personas independientes, no tienen la menor capacidad de disertión, no tienen la menor capacidad de disentimiento, son personajes pagados, son espantajos que salen bailando ahí. Hay que saber que a Chumel Torres, por ejemplo, le pagan una muy buena lana en Cinemex, en Cinépolis, por salir ahí anunciando sus palomitas y hacerle el caldo gordo a toda esta gentuza. Todos están juntos con pegado. Hemos visto a Chumel Torres ahí entrevistado por Joaquín López Dóriga, este personaje que se aprecia de ser un gran periodista, pero que no le conocemos ningún tipo de investigación, que sabemos perfectamente que es un lector de teleprompter, que no tiene el pulso de la nación como tanto presume. Y ese es el tipo de personajes que están ahí, los vemos sentaditos, Amparo Cazar, a Denise Dresser, a todos estos sujetos que se están repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hicieron cuadros, porque no hicieron escuela. Hay una voz, una voz potente de nuevos periodistas que están informándose en los medios de comunicación independientes y que saben perfectamente que esta transformación es una transformación social, no solamente es de dientes para afuera, como en su momento lo fue con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. No se trata de eso. Hay que ver los números, la cantidad de dinero que se ha ahorrado en Chayote, que le daban a Raimundo Rivapalacio, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, y que se está destinando a los programas sociales para beneficiar a las familias mexicanas. Y eso es lo que no van a poder parar. Los datos duros están ahí y te dan como un yunque en la cabeza, querido Vicente. Querido Ricardo, si me permites plantearte un tema y escuchar tu opinión, porque eso también me llama mucho la atención. Lo platiqué muy por encimita con el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, pero qué gran trabajo está haciendo Nancy Flores. Qué buen trabajo están haciendo desde la revista Contralínea para exhibir al INE. Dice esta nueva investigación de la revista Contralínea, a consejeros el Instituto Nacional Electoral les paga desde seguros hasta su comida y coche con chofer. La coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea Nancy Flores dice que ahora que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, verá cómo sacarle jugo a las piedras para cumplir con la Constitución, bien podría revisar los privilegios de los que gozan él y los otros 10 consejeros, quienes escudados en un malentendido concepto de prestaciones, en realidad lo que hacen es engordar sus bolsillos a costa del erario de la nación. Como ejemplo de los excesos en los que se han incurrido por años y a los que no renunciarán por voluntad propia, está el hecho de que los 11 altos funcionarios electorales cobran del erario federal, del dinero de las y los mexicanos, hasta su comida. En 2021 cada mes se le asignaron individualmente 11.970 pesos por gastos de alimentación. Hay mexicanos que es lo que ganan en un mes y en total son 143.640 pesos al año, a pesar de que su sueldo es de los más elevados en el servicio público, por ahí de los 220.614 pesos brutos mensuales y en el caso del consejero presidente 220.520 pesos el resto. Pese a ganar más que el presidente López Obrador, los consejeros electorales no han renunciado a esos 400 pesos diarios que el erario les da como ayuda para comer, etiquetada como prestaciones inherentes al puesto. Ah, o sea que les tenemos por ser estos gastos inherentes al puesto que pagar lo que se tragan. En un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza, en ese mismo rubro tienen asignado un vehículo del año con chofer en el que todo va con cargo al erario mexicano. No, faltaba más, ni su gasolina pagan. Entre enero y noviembre pasados el INE gastó 81.847.927 pesos en combustibles, lubricantes y aditivos en total. No, pues dame tu opinión, Ricardo Sevilla. Yo sé que hemos sido muy críticos desde estas trincheras, desde Regeneración, desde Sin Censura, pero esto ya raya en mentada de madre para el pueblo de México con tantos pobres y que a los consejeros del INE les paguemos hasta, y no me imagino que comen en la fonda de la esquina, hasta lo que van a comer a sus restaurantitos más o menos, ¿no? Así es, y nos consta, querido Vicente, porque recordarás que ahora que estuviste de visita el año pasado, ya fue el año pasado, hace un par de meses aquí en la Ciudad de México, pues uno de los consejeros huyó, huyó al vernos, íbamos a entrevistarlo, y ese consejero fue simple y sencillamente Ciro Murayama. Lo vimos, entonces pensamos en hacerle una entrevista, cuando nos vio, de inmediato se subió a una camioneta, una camioneta con chofer, entonces nos consta esto que está revelando la revista Contralínea, que como tú dices, está realizando un muy buen trabajo de investigación, hay que celebrarlo porque los periodistas de investigación son pocos y qué bueno que están ellos de este lado. Pero bueno, estos personajes son malvados, son soeces, hemos atribuido a la villanía condiciones que resultan de la estupidez, eso es lo que ocurre, y estos personajes son estúpidos y malvados, y ya sabemos que el mundo, el mundillo de ellos, atribuye sus infortunios a las conspiraciones, las maquinaciones de los grandes malvados, que de acuerdo con ellos están en la Cuarta Transformación, pero no, lo cierto es que la Cuarta Transformación está siendo una defensa, una defensa vigorosa que se debió haber hecho desde los personajes, se están acumulando la estupidez y la maldad, y los borrachos que se empedaban ahí en las cantinas de reforma, ahí en el Salón Palacio, por ejemplo, donde se les vio vomitando hasta los intestinos, ahora se hacen los grandes pensadores, como es el caso, por ejemplo, del borracho Héctor de Mauleón, del borrachísimo Rafael Pérez Gay, y que diga lo contrario, ahí todos tenemos perfectamente el recuerdo vívido de cuando estaba ahí completamente ebrio y nadando prácticamente sobre su vómito, de estos personajes que digan lo contrario, y hay datos duros que así lo demuestran, estos son los personajes a los que les está pagando el universal, son los personajes a los que les está pagando milenio, y bueno, estos sujetos nunca van a entender al pueblo, ¿por qué? Porque están muy lejos de la realidad cruda y dura que vive el pueblo mexicano, porque siempre han tenido muchísimos privilegios, y esos privilegios todavía los siguen teniendo porque les está pagando la iniciativa privada, pero si fueran a darse una vuelta alrededor de las colonias en donde viven, se darían cuenta de cuál es la verdadera situación que padece el pueblo mexicano, y además que el pueblo no les cree, no los quiere, no los respeta, ya quieren que se vayan, y precisamente como no se van, la gente viene y se informa a estas trincheras independientes donde hablamos duro, crudo, y tupido, y sin eufemismos, y sobre todo lo más importante y que debe hacer un periodista, los datos duros, y esos datos duros nos ponen en una posición, sí, una posición moral, una posición moral que ellos no conocen, y que nosotros se las vamos a estar arrojando a la cara, a esa cara malévola que siempre les ha hecho tenerla tan dura, como para decir ese tamaño de sandeces, de que son buenos, de que hicieron las cosas bien, imagínate Carlos Loret de Mola, hoy hablando, insisto, en el Universal, acerca de los montajes, y diciendo que el presidente López Obrador está preparando su siguiente montaje, eso es el mundo de cabeza, no tienen vergüenza, tienen la cara dura, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo, y porque los datos duros son importantes, hay que invitar a la gente a tus trincheras precisamente, y para que te sigan apoyando en redes sociales las miles de personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura. Claro que sí, querido Vicente, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla, crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en los datos duros, programa de regeneración MX que tenemos de lunes a viernes de cuatro a cinco y media de la tarde, y en tiempos de canallas, esta sátira política que nos da muchísimo, muchísimo gusto hacer, porque estos personajes nos dan una inspiración infinita, infinita como su estupidez, que pasamos tiempos de canallas de lunes a viernes de ocho a nueve de la noche. Aquí en Sin Censura, síganos también por favor, donde estamos participando de lunes a viernes en punto de las once de la mañana, y si todo va a vivir, nos encontramos aquí el día de mañana. Abrazos, saludos a la audiencia, y abrazo fuerte a ti, a Ceci, a don David, y a toda la gente que nos ve, que nos escucha, y que se informa aquí, y recuerde que decía Ernst Renan, que la estupidez humana es la única cosa que nos da una idea de infinito. Muy bien, pues te mando un abrazo, gracias Ricardo Sevilla, coordinador de Investigaciones Especiales de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura.